5 Esquibidi Toilet captado en cámara Hola mis queridos Bartolitos Hola que hace Hoy me desperté y me di cuenta que el apocalipsis zombie había comenzado Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Y si tu eres igual de pendejo que yo, seguramente te estas preguntando Pero que madres son esas cosas Pero que chingados es esa mamada, como verga, se mata esa mierda Y justo cuando creías que el internet ya no podía caer más bajo Aparecen los Esquibidi Toilet o en español Esquibidi Inodoro Están en todos lados, nos tienen rodeados Ahora si ya valió verga Scooby Tanta es la fiebre de las cabezas de Inodoro Que ya hay varios pendejos que aseguran haberlos visto en la vida real Ay pero como eres pendejo Te prometo que luego de ver este video, no te darán ganas de ir al baño nunca, jamás Número 5 No, no me jodas, por fin encontré a alguien que está más cagado que yo en este mundo ¿Por qué me persigue la desgracia? Y es que luego de haberse empujado 10 hamburguesas en el puesto de la tía Veneno Este hombre corrió más rápido que Flash, buscando el baño más cercano Ay Dios mío, me estoy cagando, se me sale la caca Terrible lo que va a pasar con tu pato, mierda Después de ver eso hasta las ganas de cagar Me fueron, la explicación más lógica Es que el hombre estaba delirando Por el ingrediente secreto de la cangreburger El ingrediente secreto es Nada ¿Qué? Ya me oíste Nada Número 4 Un hombre asegura Que tuvo un encuentro cara a cara Con el verdadero y original rey del esquibidi Y su malvado hermanastro el esquibidi Inodoro Oh my god, esto va a ser épico papus Seguramente te estás preguntando Pero de que chingadas madres estás hablando gallo maldito ¿De qué estás hablando mo? Pero que fue lo que hiciste Para que este gordito sensual te visitara Oh guys, he's breaking to my house Oh, with the curse toilet Pero por qué le abres la puerta No cabe duda que para pendejo no se hace Si no se nace No me lo va a creer joven Lo pendejo no se quita Vaya, vaya Hijo de tu puta madre Me asustaste por nada ¿Qué pedo? Yo pensaba que se iban a pelear ¿Qué mamá es esta? Pero a donde te vas Porque dejas tu baño Hola hijos de toda su puta perra Puta madre No puede ser de donde salieron esas cabezas No manches Si esto es una broma Déjame decirte que no es gracioso Yo no me rey Bueno, si un poquito La verdad casi me orino de la risa Pero recordé que posiblemente mi baño tenga vida propia Número 3 El siguiente video es todo menos real Me da asco de solo verlo Pues aunque no lo creas Un sujeto asegura Que encontró la aldea escondida de los cabezas de inodoro ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! Sí, así como lo escuchaste Y es que como pasaba horas y horas sentado en el baño Su inodoro y él terminaron cogiendo confianza Mucha confianza O sea que tú Quieres que yo crea que esto es verdaderamente verdadero Con todo respeto carnalito Chingas a tu madre güey Ay no Hasta los hermosos capibaras están ahí No ustedes no por favor Baila capibara le modiza insana Baila capibara le modiza insana Número 2 ¿Te imaginas estar en el baño bien Agustín? Haciendo lo tuyo y Y de pronto ser sorprendido por una aterradora y espeluznante cabeza saliendo del inodoro Esto ya no es divertido Es raro Pues eso le pasó a un hombre que entró al baño de un restaurante No way guys Pero que tremendo sorongo Sea lo que sea que hayas comido amigo Esa cosa está viva Número 1 Ahora tenemos a un hombre Que iba camino a su trabajo Trabajo muy duro Como un esclavo Cuando de pronto Sintió un extraño olor invadir su nariz Un olor Una especie de olor oloroso Y cada vez el olor era más y más fuerte Cuando de la nada aparece frente a su auto Pero que madres estoy viendo Al parecer su inodoro lo estaba siguiendo Porque este pendejo Se olvidó de limpiarlo Tantos idiomas y nomás aprendes a vergasos La venganza de los baños ha comenzado ¡Mierda! ¡Estás sonriendo! ¡Corran! ¡Corran! Si te gustó el video No olvides de dejar tu pedazote de like Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Que estás esperando No ya en serio Wey Suscríbete Ahora Te recomiendo Que veas Algunos de estos videos Solo dale click Con tu dedo Sobre uno de ellos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!